¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este 5 de julio de 2023. Vamos a comenzar hablando de Francia de nuevo. Francia padece una guerra en tres frentes. El primero es el islamista que busca imponer sobre los escombros de la Europa cristiana ilustrada y liberal la Urabia que predijo Oriana Falaji. El segundo es el táctico de Melenchon que el año pasado llamó a los militantes de la Francia insumisa a convertirse en miliciano, es decir, a armarse contra las instituciones de una república que declaran ilegítima. Son las escuelas, las comisarías y las alcaldías asaltadas esta semana. Melenchon busca derribar a Macron y enfrentarse en una sorda guerra civil a Marine Le Pen para tomar el poder. Para los hijos de Robespierre y del terror, el islamismo anticapitalista y antioccidental es un aliado táctico con el que luego no sabrán qué hacer. Porque esos islamistas, sí, los islamistas, los van a degollar igual por infieles, pecadores y estúpidos. Pero el tercer frente, el más peligroso, porque asegura el triunfo de la estrategia islamista y la táctica comunista, es el mediático. Desde la campaña contra nuestra policía, la policía española, tras el golpe de estado en Cataluña, no se ha visto una montaña tan alta de mentiras como las que se han dado ahora mismo en Francia. Contra la policía francesa y el estado al que sirve. Hay tantos o más policías de raíz magrebí y musulmanas como blancos, católicos y ateos. Y los violentísimos milicianos de Melenchon, Melenchon es como el Pablo Iglesias en España, pero más a lo bestia, repito, y los violentísimos milicianos de Melenchon, cuando se quitan la capucha, son blanquitos, pijos de ojos claros, como los comunistas que cercaban el Congreso al estilo de Pablo Iglesias y Errejón. Pero los medios, en Francia y aquí en España, siguen el guión de la izquierda, siempre con el delincuente, no hay que ver nada más que las declaraciones de Pablo Iglesias, siempre contra la policía y siempre contra el ciudadano que está indefenso. Como dice Mathieu Boc-Coté, Francia no está en guerra civil, ya que uno de los bandos no se considera del mismo país que el otro, los islamistas. Para el islamismo es conquista y agresión, las aceifas de verano de la reconquista. Para los comunistas, el golpe de estado cuando el estado ya no es suyo. Y para los medios de comunicación, la mendacidad como infalible medio de ascenso profesional. Dicho esto, cuando todos estos estúpidos consigan que Francia efectivamente sea un estado islámico, lo que va a ocurrir es que lo pasarán por la piedra ellos también. Los islamistas ahora mismo se benefician de los melenchones traidores en su patria, como los hay aquí en España, para acabar con Francia. Los islamistas van a ser muchos más. Y efectivamente en el ejército, en la policía en Francia, también en España, está trufada de musulmanes islamistas que cuando alguien haga, se volverán contra nosotros mismos. Bien. Antes de hablar de las encuestas de Tesano, tengo que decir que ya saben ustedes, porque me han pasado el dato hace un ratito, ¿no? Que Yolanda Díaz prometió a los jóvenes que cumplieran este año, 18 años, 20.000 euros. Bien. ¿Alguien ha hecho las cuentas? 20.000 euros por los 466.000 niños que nacieron en 2005, 18 años ahora, equivaldría a 9.300 millones de euros de nuestro dinero para todo el mundo. Fueran ricos, pobres, pobres o ricos. Lo tendría el ciudadano de 18 años más humilde del mundo y el hijo del banquero más rico del mundo, 20.000 euros. 18 años, 20.000 euros. 9.300 millones de euros. Pero es que en los presupuestos generales del Estado, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 6.408 millones. Y el de Sanidad tiene un presupuesto de 3.010 millones. Es decir, que entre los dos presupuestos, Educación y Sanidad, estarían a la altura de la botarate de Yolanda Díaz y sus 20.000 euros por cada chico de 18 años. ¿Cómo lo va a ir bien en este país? Es imposible que vaya bien. Bien. Hemos dicho en multitud de ocasiones que Pedro Sánchez se ha cargado en España y todas sus instituciones y una de ellas era el CIS, el señor Tesano. Hoy ha sacado una encuesta. Esta encuesta. En esta encuesta, el CIS nos cuesta también un porrón de enero. En esta encuesta dice que por primera vez el Partido Popular pasa, aunque solo por una décima, al Partido Socialista. Pero que sumado PP y Vox no llegan a la mayoría absoluta y que por lo tanto la mayoría absoluta caerá por parte de Pedro Sánchez y Sumar, porque Sumar tendrá más escaños que Vox y entonces volverá a gobernar Sánchez. Pero claro, además de ser una falacia, y lo comprobaremos el día 23, él marca una horquilla. Dicen que se mueven entre 120 y 135, 118 y 128. Es decir, tienen una horquilla de 20 diputados arriba o abajo. Y claro, coño, yo no soy sociólogo. Pero si me pongo a hacer la encuesta, son 30.000 las consultas, dicen ellos, vaya usted a saber si es verdad, con los matados que están en el gobierno y los matados como tesanos que están llevando este tipo de instituciones, vaya usted a saber si son 30.000. Pero bueno, ellos dicen que son 30.000. 30.000 las consultas que han hecho. Pero si haces una consulta sobre 30.000 ciudadanos y tienes una horquilla de 20, más menos 20 para el PSOE, más menos 20 para el Partido Popular, coño, así acierto yo. Me pongo a hacer la encuesta y seguro que yo, pero mire, es que el Partido Popular va a ganar. Va a sacar un número de diputados que está entre 120 y 140. Y el Partido Socialista entre 115 y 135. Joder, yo, usted, cualquiera puede hacer una encuesta con esa horquilla de diferencia. Pero además, puede ser que tesano acierte con que la suma de Partido Socialista, sumar, Esquerra, Bildu y todas las batulejas de indigentes mentales que hay en esos pequeños partidos sueltos por ahí, sumen más que PP y Vox. ¿Por qué? Porque PP y Vox no hacen otra cosa que hacer el idiota. No hacen otra cosa que hacer el tonto. Oigan, vamos a ver, en el Partido Popular se está corriendo la voz de que, como Feijóo ha dicho que va a tener una vicepresidenta mujer, están pensando todo el mundo en Cuca Gamarra. Dice Feijóo que Cuca Gamarra trabaja mucho. Y que a cualquier hora del día que él la llama, ella está trabajando. Lo dudo. Pero bueno, él lo dice. Pero Cuca Gamarra es una soqueta de mucho cuidado. Una altarela soberbia diputada que actúa de, o venía actuando de portobos del Partido Popular, como para quitarle a comer aparte. Espero que no sea así. Espero que no sea así. Pero es que además, resulta que Feijóo se ha rodeado de Cuca Gamarra, de Esteban González Pón, de, ¿cómo se llama? El del Verano Azul, Borja. Y claro, y ven todo. Oigan, Avento. Los socialistas también han pasado página de Sánchez. El próximo 24 de julio vamos a empezar a ver por dónde se respira el Partido Socialista. Y el Partido Popular necesitará un Partido Socialista el 24 de julio fuerte, con el que pueda hablar y pactar. Porque al final eso es madurez democrática. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que a estas alturas el Partido Popular, cuando vamos a entrar en campaña el viernes por la noche, se empeñe en decir que quiere pactar con el Partido Socialista? No son más mentecatos. De verdad, es que no hay más mentecatos. No sé por qué. En el Partido Popular son todos tontos del culo. Pijos tontos del culo. Afortunadamente hay gente como Cayetana Álvaro de Toledo o Isabel Díaz Ayuso. Pondremos un video de ella después. Pero ¿cómo hay que pactar con el PSOE? No se puede ser tan estúpido decir eso previo a las elecciones, porque la gente va a decir ¿cómo que si te doy yo mi voto vas a terminar pactando con el Partido Socialista? Es que yo voy a pactar, porque claro, habrá otro partido que no es el de Sánchez. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Será el de Sánchez. Todos los que van a estar colocados ahí, todos, en el Congreso de los Diputados, son de Sánchez. Y esta gente, erre, que erre con el Pacto Socialista. No sean borregos estúpidos. El vendodo este, que parecía un máquina en Andalucía, es un idiota elevado a la enésima potencia. Y ese aire, yo decía, vamos a ver, la gente ha votado el 28 de mayo para sacar a todo lo que es el Partido Socialista fuera de las instituciones. PP y Vox. Pacto, PP, Vox y todos los demás fuera. Ah, no, no lo han entendido. En Murcia están... Feijó dice que Murcia va a ser la tumba de Vox si se repiten en elecciones. Pero vamos a ver. No, es que yo, yo tengo el no sé cuántos por ciento y ustedes solo tienen el mínimo del 15% de voto. Pero igual, si no tienes la mayoría y tú tienes sobre un 100% tienes en el gobierno. 80% y el otro 20% le darás los puestos con arreglo a ese porcentaje. Digo que eso sean los porcentajes, ¿no? Pero bueno. ¿Actúa en proporción? Pues no, señor. Pues no, señor. En Cantabria han pactado con el de la anchoa, Revilla, para ocultar la corrupción de Revilla que él mismo lo ha dicho. En Aragón van a pactar con un tipo que es Aspitarte que votó a Pedro Sánchez para seguir, para que Aspitarte y los demás sigan con el negocio de los molinillos de viento en Aragón. Pero, ¿qué les pasa a estos tíos? Con esta derecha en España va a volver a gobernar Sánchez porque son rematadamente gilipollas empezando por el Vendoro este que acaban de oír ustedes. Abascal. Me gustaría saber y es una pregunta que espero que algún día puedan hacerse también en los platos porque el líder de la manada después de tomar decisiones terribles en España que han supuesto la escarcelación de más de 200 violadores es capaz de concurrir a unas elecciones y no ha quedado inhabilitado para la política de manera definitiva. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez con su cómplice Yolanda Díaz El líder de la manada le dice usted a Pedro Sánchez. El líder de la manada de ministras que han hecho una ley terrible que ha acabado suponiendo la suelta de violadores de personas peligrosísimas que están en las calles de España que van a volver a cometer delitos que van a volver a violar porque sabemos que la posibilidad de reincidencia de los agresores sexuales es altísima ¿y quién va a ser el responsable? Cuando alguno de estos asesino a una mujer y la viole ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? A mí me parece gravísimo creo que eso es de una gravedad extraordinaria y que sea Vox el que pase por ser un partido contrario a la seguridad de las mujeres cuando es el único partido que exige un endurecimiento durísimo de las penas a los agresores sexuales pues es algo que resulta de ciencia ficción. A usted se le acusa precisamente de no ser suficientemente claro en la condena de la violencia machista sí que es verdad tengo que reconocer que aquí usted habló de violencia machista en el programa de Ana Rosa pero sí que se le califica lo he hecho siempre lo he hecho en el parlamento hemos condenado la violencia contra la mujer y somos los más contundentes no solo en el castigo de los agresores sino en la defensa de la mujer en todos los ámbitos de privacidad por ejemplo en los vestuarios evitando que personas que de repente se autoperciben varones puedan incomodar a las mujeres en sus espacios de privacidad somos los mayores defensores de la mujer en el ámbito del deporte para que puedan competir con mujeres y no con personas que físicamente pueden resultar superiores y somos los únicos que estamos exigiendo que se persiga a los discursos bien sean civiles o religiosos que justifican la violencia contra la mujer mientras que hay un gobierno que con el efecto llamada de la inmigración ilegal está trayendo a muchas personas que consideran que la mujer es un ser inferior tiene razón sería más simpático menos simpático de nuevo Abascal simpático no es en absoluto lleva esa barba al estilo de el canon cuando dio la vuelta al mundo y simpático no es no atrae la marca a su gente pero además en Vox están perdiendo el norte ¿con qué principio gana votos Vox? controlando la inmigración y echando a todos los inmigrantes ilegales defendiendo nuestras fronteras defendiendo nuestra agricultura defendiendo nuestra ganadería si me van a decir hombre la violencia machista la violencia cualquiera que sea a la cárcel medidas más duras contra esas personas trata de vender tu mercancía a los de Vox y no te enredes en historia bien hay una televisión de las que no son nacionales que ha entrevistado a la madame a la madame del negocio de el padre Begoña Gómez la mujer del presidente no tiene desperdicio es esto te voy a enseñar una foto y es la mujer del presidente Begoña Gómez ¿la ha visto alguna vez en los locales? si yo la he visto como unas dos tres veces por ahí ¿la contable? ¿la contable de todos los locales? me imagino que de todos los locales ¿y qué tal era? yo sabía que había una señora que llevaba toda la contabilidad de los locales que contabilidad en negro entiendo me imagino no lo sé ¿y hablaste alguna vez con ella? no no porque ahí se tenía muy poco contacto con los jefes con quien más se tenía contacto era con los que estaban siempre por ejemplo Conrado Josué ¿sabes? como ellos siempre hola jefe cuando sea jefe buenas tardes jefe ¿sabes? o sea que tú le pagabas a las chicas y entiendo que no no yo hacía la caja por ejemplo en el tiempo que yo estuve yo hacía la caja yo ponía todo el dinero en un sobre con las hojas donde había especificado por ejemplo cristal por ejemplo 200 euros por ejemplo marianita tanto fulanita tanto ¿sabes? entonces todo eso se metía por debajo de la puerta de la oficina y cuando el jefe venía el siguiente día él hacía los sobres para pagar a cada una ¿sabes cuánto dinero declaraban haciendo? ni idea ¿hace cuánto fue esto? cuando veías tú a Begoña Gómez a la chica que te enseñaba eso será unos ¿cuántos años? espérate yo tenía que hace unos 8 años atrás ¿8 años? 7 7 años ella ya estaba con el candidato a la oposición en ese entonces Pedro Sánchez que gobernaba Mariano Rajoy ¿tú sabías que era la hija del que iba a ser líder del gobierno en España? de Pedro Sánchez yo no lo sabía una vez un sobrino de Enrique me dijo a mí que tenía parentesco con el presidente de gobierno y yo dije sí pero en forma de cachondeo ¿no? ¿no te lo creías? yo no me lo creí yo dije sí yo soy familia del Papa ¿y ahora cuando te digo si te enseño esta foto? ¿cómo te quedas? la mujer era el presidente del gobierno madre mía ¿la recuerdas perfectamente? está en los locales está un poquito más rubia ¿y qué iba? hacía la cuenta y se iba yo no sé yo te digo que yo la he visto una tres veces porque al estar abierto 24 horas entonces tú no coincidías no coincidías claro ¿y ya estaba en los otros locales también? porque yo me imagino que llevaba la contabilidad de todos los locales ¿y a este señor lo conoce? ¿que es su padre? sí él es de hermanos de Enrique él estaba en todo el negocio aunque iba a menos pero estaba en la organización del negocio ¿cómo era la relación de Enrique con su hermano? ¿la buena? no lo sé porque yo sé que Enrique llevaba solo el club de chicos que está en Chueca y él por ejemplo cuando llegaba a Castellana o algún otro club él saludaba solo con las personas que nos conocía ¿saben? porque muchas de las chicas decían uy, ¿quién es ese señor tan elegante? ¿ah sí? y yo decía pues el dueño de todo esto y preguntarte ¿cuáles tus primeras condiciones eran el 50% y tú el dinero que ganabas entiendo ¿se declaraba hacienda o era todo economía? no nos pagaban en un sobre ¿tenías algún tipo de derecho laboral de algún contrato de camarera? nada no yo creo que la única persona que tenía contrato era el manuelo que estaba de encargado y la camarera y entonces al día siguiente pedían el dinero o sea tú cobrabas del cliente 150 euros o 300 y se lo tenías que dar al momento no, no, no eso cobraban en la caja ah ellos cobraban directamente a la caja para que no le robasen claro y entonces por ejemplo si yo estaba en la caja ¿no? yo al final del turno me cogía y en la hoja que se escribía el nombre de todas por ejemplo si tú entrabas a tomarte una copa y tú no entrabas con ninguna chica no invitabas a nadie se pone solo bar y el precio de tu copa por ejemplo y por ejemplo si yo he hecho un servicio de una hora era cristal 300 euros a salida 150 entonces todo el dinero iba en un sobre al siguiente día venía el dueño y él hacía los sobres decía toma cristal lo que tú ha trabajado toma la otra toma la otra ni seguro social ni nada todo en B claro que seguro social y que algo declararían encima una falta de naranja yo me imagino que declararían las consumiciones de la barra y qué podemos decir al respecto catadura moral ninguna como para dar lesiones está el matrimonio que ocupa la Moncloa en este momento afortunadamente y según mi opinión nos queda Ayuso que al hilo de la noticia de esta mañana diciendo que le han retirado la inmunidad a Puigdemont ya los demás miembros de su gabinete que todavía estaban amparados por la Unión Europea ha dicho lo que no ha dicho Fijo en estas elecciones teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido si la presidenta del partido depurado hubiese sido Isabel Díaz Ayuso que hubiese dicho pactos con Vox en todos lados y se acabó la historia y si esta fuera la candidata arrasaba con Pedro Sánchez en estas elecciones hemos perdido todos aquellos que creíamos que lo importante era sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa hemos perdido una oportunidad de oro por los tontitos pijos como el Borjita y el Planeta Azul o el Verano Azul o como quiera que lo llamen gafitas colgadas aquí pantalones blancos remangados hay que ser idiota en fin la que no lo es sin ninguna duda y es un referente de la política en toda España para España y fuera de España es Isabel Díaz Ayuso con este vídeo hablando de Puigdemont le dejo y mañana volveremos más o menos a la misma hora hoy el independentismo ha sufrido un varapalo importante ahora que sabemos que la justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y a sus ex conserros qué oportunidad tiene Pedro Sánchez de cumplir por una vez con su palabra en el debate electoral del 2019 dijo sobre Puigdemont me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española ¿de quién depende esa decisión? pues eso estamos esperándole señor Sánchez la justicia de la justicia